Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla La Mancha, una universidad joven que empezó a mediados de los 80, más joven todavía la facultad, empezó en 2010 y empezó con otro nombre, se llamó Facultad de Periodismo porque entonces el grado que había era el grado de periodismo. Acaba de salir este año nuestra séptima promoción. En 2018 empezó otro grado, el de comunicación audiovisual y el doble grado de periodismo y comunicación audiovisual y vamos a hacer la visita virtual para que conozcáis nuestras instalaciones. Este es el hall de entrada que se ha convertido además en una sala de exposiciones y vais a ver a lo largo de esta visita virtual los estudios de televisión y radio y las aulas y vais a conocer a los coordinadores de cada uno de los grados, Arturo Martínez y Belén Galletero. También vais a conocer a Vanessa Saiz, nuestra vicedecana, y vais a ver cómo esta facultad joven tiene un trato muy directo con los alumnos, la posibilidad también de que podáis acceder a un material de préstamo que los técnicos os van a enseñar, la posibilidad también de utilizar este estudio de televisión y los de radio de una manera que desde luego es bastante satisfactoria para los alumnos. Unos alumnos que empezaron siendo 60 apenas en el curso 2010-2011 de periodismo y que este año ya hemos llegado a los 450 y cuando termine también la primera promoción de comunicación audiovisual de aquí a dos años se espera que ya sean 600, es decir, 10 veces más que al principio. Alumnos que vienen de todas las comunidades autónomas, no solo de Castilla-La Mancha, vais a escuchar todos los acentos, tanto los alumnos como los profesores y seguro que aquí os vais a sentir muy cómodos, bien atendidos y seguro que esta va a ser la universidad y la facultad de vuestras vidas. Os dejo con un vídeo promocional antes de dejaros con mis compañeros. Vuelvo a repetir, bienvenidos. Vuelvo a repetir, bienvenidos. Vuelvo a repetir, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Belén Galletero, soy la coordinadora del grado de periodismo y me encuentro ahora mismo en una de las aulas en las que impartimos las asignaturas más teóricas, que como veis es una aula grande, luego las prácticas las hacemos en grupitos mucho más pequeños. La carrera está estructurada en cuatro años, de primero a cuarto, en los que hay asignaturas que son, como digo, de carácter más teórico, que a priori puede parecer que no tienen que ver con la comunicación, pero que son muy importantes para un buen periodista, como la asignatura de historia, la asignatura de economía, instituciones contemporáneas, pero luego hay otras también muy específicas de periodismo, como son las técnicas de redacción, sobre todo, y que ya tenemos desde el primer curso hasta cuarto. En primero empezamos con las primeras prácticas, las más sencillitas, escribir algunas noticias de texto, algunas notas de prensa y luego a partir de ahí, a medida que van avanzando los cursos, las prácticas van siendo más complejas y más abundantes. En segundo curso trabajamos de manera muy intensiva la radio y la televisión, como os digo, en grupitos muy pequeños, porque es muy difícil entrar en los platós muchas personas, entonces trabajamos en grupos pequeños en los que podamos estar cómodos, podamos hacer todas las funciones de cámara, de presentador, podamos trabajar en el estudio de radio locutando todos. Y bueno, pues luego ya tercero y cuarto está más enfocado a lo que es el periodismo digital, las nuevas narrativas, el periodismo multimedia, en fin, coberturas y proyectos, trabajo por proyectos ya mucho más profesionalizantes y mucho más vinculados a lo que es las prácticas profesionales. Es decir, coberturas en la ciudad, trabajan los alumnos en un medio de comunicación que tenemos en la facultad que se llama El Observador, donde podéis ver algunos de sus textos, de sus fotografías. Y bueno, se trata en definitiva de formar a periodistas que sean polivalentes, que es lo que pide el mercado hoy. Y ahora mismo ya los medios no son prensa, radio o televisión, sino que el periodista tiene que saber manejar todos los lenguajes y todos los códigos, ¿no? Tiene que saber hacer diseño, tiene que saber hacer fotografía, tiene que grabar, pero tiene que también aparecer delante de la cámara. En fin, manejar todos los códigos, como digo, y eso es lo que tratamos de hacer aquí. Como os digo, ya las salidas profesionales del periodismo no son solamente los medios de comunicación, sino que también los periodistas pueden trabajar en otros lugares, como son las instituciones, por ejemplo, en los gabinetes de comunicación. Pueden trabajar en comunicación política, llevando la comunicación de los partidos. Y bueno, pues cada vez más en las empresas también hay gente de comunicación que les ayuda a gestionar la comunicación interna, externa. Y bueno, pues como os van a contar los propios egresados que salieron de aquí, las salidas profesionales son muchas, son muy variadas y nosotros tratamos de que eso, de que la gente que se forma aquí, pues sea capaz de hacer todas esas cosas, ya sea trabajando en un medio de comunicación, en una empresa o, bueno, pues en cualquier lugar. Una parte muy importante también son las prácticas con empresas. Tenemos convenios con muchas empresas, no solamente de Castilla y Mancha, sino también de otras provincias, en otros lugares de España, para que nuestros alumnos hagan prácticas en empresas profesionales. De tal manera que tienen también sus primeros contactos con el mundo profesional, ¿no? Por supuesto, como no podía ser de otra manera, tenemos una relación muy, muy estrecha con la radiotelevisión de Castilla y Mancha, con el lente público de aquí, de la comunidad autónoma, con quien colaboramos no solamente en estas prácticas que hacen los estudiantes durante el verano, sino también con unos programas en los que colaboran los propios estudiantes. Desde prácticamente primero, segundo, hasta los de tercero, cuarto, por un lado, con un programa que se llama Castilla y Mancha hoy, en el que entrevistan junto al locutor del programa a un personaje del día y luego también en el programa El Ágora, que hacen íntegramente, entero, los alumnos de la facultad. Ya os digo, desde segundo curso, tercero, cuarto y que, bueno, que es un programa que forma parte de un proyecto de innovación docente que tenemos aquí en la facultad y, bueno, los alumnos hacen el programa ellos solos, por supuesto, con la tutorización y la ayuda de los profesores y de profesionales también de ese medio, de Castilla y la Mancha Media. En fin, ¿qué os puedo decir? Lo que os comentaba, ¿no? Que combinamos la teoría, sobre todo los primeros años, con la parte más práctica, que la profesión de periodista es una profesión muy bonita. Yo, antes de ser profesora aquí, fui periodista, trabajé en medios de comunicación, en gabinetes y os puedo decir que, bueno, no soy nada objetiva cuando hablo del periodismo porque disfruté mucho los años que estuve trabajando como periodista y la carrera también es una carrera muy bonita en la que, bueno, pues se trabaja un poco todo y, desde luego, la creatividad y, bueno, uno no se aburre, ¿no?, a lo largo de los cuatro años. Esto en cuanto a lo que a mí me afecta, en cuanto al periodismo, pero luego también aquí en la facultad podéis estudiar el doble grado de periodismo y comunicación audiovisual y el grado en comunicación audiovisual y de eso os hablará mejor el coordinador de comunicación audiovisual, que es Arturo Martínez. Mi nombre es Arturo Martínez, soy el coordinador del grado de comunicación audiovisual aquí en la facultad de comunicación dentro de la Universidad de Castilla-La Mancha. Como os comentaba anteriormente, esta es solamente una de las aulas de ordenadores donde los alumnos de primero pues hacen sus prácticas, ¿no?, orientadas a las asignaturas tecnológicas. Me gustaría hablaros un poco del grado de comunicación audiovisual, donde el alumno aprenderá a comunicar de una forma creativa, utilizando los canales de comunicación adecuados y, sobre todo, utilizando también las tecnologías más modernas, vanguardistas, que existen hoy en día en el área de la comunicación. Cualquier alumno o alumna que termine en comunicación audiovisual, en este grado de comunicación audiovisual, debería ser capaz de crear contenido audiovisual de calidad, adaptado a los formatos más tradicionales de difusión, como pueden ser la radio, la televisión o el cine, pero también adaptados a esos formatos más modernos de difusión, como son la gamificación, los videojuegos o Internet. Para conseguir este hito, un alumno o alumna que curse este grado en comunicación audiovisual debe adquirir una serie de códigos de lenguaje a lo largo de cuatro años de grado que le va a habilitar, desde luego, para poder trabajar en cualquier entidad pública o privada que demande o que produzca este tipo de contenidos audiovisuales. Una de las preocupaciones más comunes, una vez que una persona decide en qué grado matricularse, es el conocer cuáles son las salidas profesionales y el trabajo futuro que le espera a cualquier tipo o a cualquier graduado en comunicación audiovisual. Bueno, en este sentido, decíos que comunicación audiovisual tiene una ventaja competitiva sin precedentes, porque tiene la ventaja de aunar, por un lado, toda la parte tecnológica moderna con el mundo informativo. No me estoy refiriendo solamente a la parte periodística, sino también, como comentaba anteriormente, a la parte de cine, televisión, radio, videojuegos e Internet. Por poner solamente algunos ejemplos de futuros trabajos a los que podríais dedicaos si elegís cursar este grado, bueno, pues algunos de ellos serían, por ejemplo, técnico de radio o locutor, podríais dedicaos a eventos o a gestor o coordinador de eventos audiovisuales, productor o director de eventos televisivos y de cine, podríais ser guionistas, realizadores, productores, por qué no, claro, dedicaos a toda la parte de modelado en tres dimensión, en malla, para poner un juego en la gamificación y luego para la redundancia en los videojuegos. E incluso, si quisiérais, pues alguno de vosotros podría optar a dedicarse a la enseñanza a través de un doctorado. Me gustaría, además, también un poco comentar cómo está estructurado el grado en comunicación audiovisual. Es verdad que es un grado muy joven. Este año va a ser el tercer año que se imparte aquí en la Facultad de Comunicación, pero hay profesorado joven, pero muy experto en esta materia. De hecho, me gustaría hablar de que el grado está actualmente compuesto de tres pilares fundamentales que conllevan una serie de asignaturas que forman sinergias entre sí. El primero de los pilares está formado por asignaturas tales como alfabetización mediática, narrativa audiovisual, guión, producción, realización, que está enfocada a que el alumno desarrolle su capacitación en ese lenguaje audiovisual. En un segundo pilar estaría la parte de la creatividad, donde el alumno va a aprender a mejorar ese aspecto creativo. Algunas asignaturas como diseño, visualización, ideación o creatividad son, bueno, pues algún ejemplo de asignaturas que están contempladas en este grado. Por último, como no, hay un pilar básico de tecnología, donde algunas asignaturas como tecnologías de la comunicación, tecnologías de la imagen, tecnologías del sonido, servirán al alumno para adquirir esos conocimientos básicos de todo el equipamiento tecnológico que va a formar parte de vuestro día a día y que vais a utilizar, por supuesto, una vez que terminéis aquí en el mundo profesional. Tecnologías interactivas, que además también aprenderéis toda la parte de tecnologías relacionadas con internet, webcasting, podcasting, streaming en las plataformas más famosas como YouTube o Twitch. Claro, tecnologías audiovisuales de la animación, donde el alumno debería aprender a crear modelos en tres dimensiones para ponerlos en escenarios de gamificación y videojuegos. En fin, podría contaros muchísimas más cosas acerca del plan de estudios de comunicación audiovisual. Pero prefiero que lo veáis vosotros mismos y os voy a dejar con un pequeño, una pequeña píldora, un pequeño vídeo en el que podréis ver algunos de los trabajos realizados por los alumnos de, primero, de comunicación audiovisual, que ahora pasarán a segundo, pero que este año, incluso con toda esta problemática de la pandemia, pues pudieron llevar a cabo. Muchas gracias por escuchar. Gracias. 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 Este estudio. Este estudio está equipado para seis locutores. En esta ocasión, por el tema de las restricciones por la seguridad sanitaria, solamente hemos dejado tres sillas libres. Por lo tanto, se harán las prácticas de una manera más reducida, pero seguiremos haciendo todas las prácticas necesarias y se adaptará el horario para que podáis llevar a cabo todo lo habitual. Aquí también se lleva a cabo lo que es la parte de las colaboraciones que tenemos con el ente público con Castilla Mancha Media. Tenemos una conectividad RDSI mediante la cual nos conectamos directamente con el estudio de radio de la radio de Castilla Mancha. Ahora vamos a ver un poquito también la parte del estudio 2. Les dejo aquí a mis compañeros y nos vamos a ver rápidamente el estudio antes de ver la parte del préstamo de material. Bueno, ahora nos vemos. Este es el estudio 2 de radio, el cual hemos montado hace poquito. Y aparte del estudio como tal, que es idéntico al anterior, solamente con una mesa analógica, tenemos también un control de grabación para multimicrófono donde se graban, se aprenden a la grabación de instrumentos. Pues damos paso a un vídeo de los alumnos de la Facultad de Comunicación de unos podcasts y volvemos con mi compañero José Alberto en la sala de préstamos. Hola, buenas tardes a todos. Estamos en un nuevo programa de Comiendo Orejas, esta vez con Error 99, que van a presentar su nuevo programa. Cuanto queráis, chavales. Mis ojos bailando en una rave, no saben dónde mirar, no lo saben. Llega el momento que tanto llevabas esperando. Detén el tiempo, cierra tus ojos. Hola a todos y bienvenidos otro día más a Esta es tu radio. Vivitar, la radio que te domina todos los miércoles a las 8. Buenos días, son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. Nos encontramos en los estudios centrales de Radio Futura y esto es a comerse el día. Soy Eddie Block, soy reportero. He encontrado algo muy malo. Abuela, que orejas tan grandes tienes. Son para oírte mejor. Y para terminar esta semana os recomendamos una película llamada Señales, dirigida por Sam Allen y protagonizada por el actor Mel Gibson. Necesito llegar a España. Tengo que tutear esto. Bienvenidos a La Cueva, el podcast sobre la mejor música actual. Antes de empezar, quiero recordar que en nuestro Twitter, arroba La Cueva Music, puedes comentar el podcast mencionándonos o a través del hashtag La Cueva 128. Hola, buenas noches familia. Soy Barceló y estoy eufórico de querer contaros que ayer vivimos esa gran final de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Llama a la policía, por favor, ¡date prisa! El pánico acecha a dos hermanas. Policía Nacional, ¿en qué puedo ayudarlo? Una de las mejores cosas de esta peli es cómo Tarantino logró unir dos estilos de cine muy distintos como son el oriental y el occidental. No deja de ser una película con toques típicos hollywoodiensers, pero unida al estilo asiático mediante las artes marciales. ¿Y cómo es tener un compañero de habitación que no conocías de antes? Debe de ser difícil meterte a vivir un año entero con alguien totalmente desconocido con sus propias manías. Muy buenas a todos. Esto es 24 segundos, vuestro programa favorito de temática NBA. El campeonato hace su estreno esta noche a las 2 y media, en el encuentro que enfrentará a los vigentes campeones los Toronto Raptors contra los New Orleans Pelicans. Es hora de volver a casa. El virus ha mutado afectando ahora también a los animales. La hermosa princesa Thalía acababa de nacer, pero ya pesaba sobre ella una maldición. Los sabios lo dijeron, la vida de la niña peligra si se acerca a una rueca de lío. Bienvenidos un día más al Rincón de Ari. Hoy es 14 de octubre de 2019 y os contaremos la última actualidad. Acabo de llegar a Cuenca. Está vacía, no hay nadie por la calle. Y ahora sí, nos despedimos. Hasta el próximo día en... ¡Esta es tu radio! Yo soy José Alberto Valenciano, soy uno de los tres técnicos de la Facultad de Comunicación de aquí de Cuenca, junto a mi compañero Nico, que ya habéis conocido, y a Sergio, que también nos está echando una mano en cámara, lanzando vídeos y demás. Entonces, os doy la bienvenida a lo que es el Departamento Técnico y Sala de Préstamos, que es un sitio que debéis visitar mucho si os matriculáis aquí en la Facultad de Comunicación y seguro que lo vais a hacer. ¿Por qué? Pues porque los profesores y profesoras os van a proponer trabajos y nosotros os vamos a prestar el material necesario para que podáis realizar esos trabajos de la manera más profesional posible. ¿Qué os podemos prestar para que trabajéis con las primeras marcas? Pues desde trípodes, de todos los a mano, de foto, de vídeo, micrófonos, ya sean dinámicos, de tipo reportero, inalámbricos, de corbata, auriculares, gafas de realidad virtual, cámaras de fotos reflex, teleobjetivos, flashes... Es, por supuesto, un material indispensable para cualquier periodista, si es por ahí por donde os va a gustar trabajar, que son las grabadoras de audio. Y, por supuesto, las cámaras. Cámaras como, por ejemplo, esta, que vais a aprender a utilizar durante la carrera. Es una cámara, como veis, profesional, que parece muy complicada al principio, pero que vais a aprender a manejar perfectamente para que vuestros trabajos queden de lujo y espero que tengáis muy buenas lindas. Entonces, la manera es muy simple. Simplemente no nos decís el material que necesitáis o el trabajo que os han propuesto y nosotros configuramos un equipo y os lo prestamos para que durante unos días podáis trabajar libremente con él y luego nos lo devolváis con vuestro trabajo ya perfectamente hecho. Y también, por supuesto, os asesoramos, tanto a vosotros como a profesores, en cualquier cuestión técnica que tengáis para vuestros trabajos o para algún proyecto personal, podéis venir y preguntarnos cualquier cosa para configurar un equipo, hacer una compra, para lo que sea. Estamos a vuestro lado para echaros una mano. Y, bueno, parece muy difícil al principio, si no estáis familiarizados con este tipo de equipos, pero vais a ver no de mi boca, sino de la boca de alumnos y alumnas egresados y egresadas. Es decir, gente que se graduó ya en esta facultad y que ya está trabajando por su cuenta, que os han preparado un vídeo contando su experiencia en la facultad y cómo le está yendo la vida a cada uno después. Entonces, si os parece, quién es mejor que ellos para que os cuente cómo se trabaja aquí. Así que os dejo con el vídeo. ¡Gracias! Soy de Radio Nacional de España en Toledo, pero hace tan solo dos años era yo la que estaba en la facultad de Cuenca poniendo fin a mis estudios. Soy Raquel Miguel, antigua compañera vuestra. Soy Dani, fui alumno de la tercera promoción de periodismo allí en Cuenca. Bueno, al ser los primeros es verdad que todo era un poco experimental, pero bueno, salimos bien preparados. Imagino que ahora todo habrá cambiado y se habrá mejorado incluso todavía más. Yo pertenezco a la segunda promoción. En aquel entonces apenas teníamos referencias de cursos anteriores porque la carrera acababa de implantarse en la universidad, pero tampoco nos hizo falta porque sobraban con las ganas e ilusión que teníamos tanto los profesores como los alumnos. Sobre mi experiencia contaros que yo fui becario allí en la facultad también. Una cosa que me permitió aprender muchas cosas también por mi parte y con el conjunto de compañeros. Estaba el medio digital del observador allí dentro de la facultad. También teníamos el estudio de radio para hacer realización técnica. O sea, nos ocupábamos de los mandos. También en televisión con las cámaras, grabar reportajes, hacer entrevistas. Bueno, como si fuera una redacción de cualquier medio. Y eso me sirvió para terminar la carrera y poder hacer prácticas en el diario público. Con este vídeo yo solo quería lanzaros un mensaje de ánimo y de esperanza para los años venideros. Y bueno, sé que muchos de vosotros veréis muy complicado el mundo laboral y os entiendo porque yo también lo veía muy difícil. Para acabar el grado hice unas prácticas en CMM y después mi deriva ha ido un poco más en relación al campo de la comunicación institucional y corporativa y también el audiovisual. Actualmente trabajo en televisión española, aunque a lo largo de mi trayectoria he pasado por diferentes medios de comunicación compaginando labores de redacción, reporterismo y presentación de informativos. Enfrentarse al mercado laboral, al mundo profesional no ha sido fácil, requiere mucha inversión, ya no económica sino sobre todo esfuerzo. En mi caso personal pues yo hice prácticas en varios medios de comunicación, bueno concretamente en CMM, en la televisión, radiotelevisión autonómica. También en radiotelevisión española, en el centro territorial de Castilla-La Mancha, en Toledo. Luego me fui a Londres a vivir un año, a aprender inglés. En el primer ámbito he trabajado principalmente en marketing, haciendo páginas web, diseñándolas. Y en el segundo ámbito me centro más en ser operador de cámaras y la edición de vídeos corporativos. Al volver primero estuve con un contrato de prácticas de dos años en CMM, en la radiotelevisión autonómica, en Alcazar de San Juan. También estuve en Madrid, en Antena 3, los meses de verano como interina. También pude conocer cómo es trabajar en un medio privado. Ahora mismo estoy cursando un máster en la Carlos III de documental transmedia. Estoy un poco intentando reconciliar todas esas partes y terminando de encontrar un poco mi vía profesional. Actualmente me encuentro trabajando en Madrid Directo, en el programa mítico de Telemadrid. Por lo tanto me acuerdo mucho de Nico y de otros tantos profesores que desde esa facultad de Cuenca nos han ayudado a gente como mí a aparecer en programas como Madrid Directo, a que nos den la oportunidad en este tipo de proyectos. Sin los conocimientos adquiridos en la facultad no hubiera sido posible. También he estado colaborando un par de veces, poco, pero más adelante, quién sabe, con el diario.es. Por la polivalencia y por lo completa que fue la formación cuando estuve allí, no he tenido problemas para encontrar un puesto de trabajo en ningún momento, he ido encadenando distintas cosas. Quizás no tan estable como podría ser, pero la situación es la que es y sin embargo no ha habido problemas. Mi consejo es que no os rindáis y que nunca perdáis la esperanza y que aprovechéis al máximo todas las oportunidades, que la vida vaya poniendo en vuestro camino, que trabajéis muy duro porque al final todo esfuerzo tiene su recompensa. Ahora, gracias a esas prácticas que también hice en su día en el Centro Territorial de Radio Televisión Española, estoy aquí trabajando, estoy también de interina, llevo ya año y medio, pero la verdad es que estoy muy contenta, tanto en Radio Nacional como Televisión Española. Y ahora también estoy de técnico de comunicación en la ONG Grandes Amigos, ocupándome un poco de todo. Como técnico, llevando el tema de redes sociales, el tema de vídeo también, el diseño, porque, bueno, al fin y al cabo son diferentes disciplinas, diferentes áreas de conocimiento que se van aprendiendo año tras año en la facultad. Os recomiendo estudiar en Cuenca y más ahora con la posibilidad de completar vuestra formación con el doble grado, con Comunicación Avisual, porque posiblemente os venga muy bien en la situación en la que estamos actualmente cuando hace falta ser muy, muy polivalente. En la Facultad de Comunicación se aprende de todo. Cuando hagas la carrera que hagas dentro de las posibilidades que hay, pues desde el momento uno puedes hacer básicamente de todo. Se empuja a que los estudiantes puedan probar cosas, puedan experimentar y vayan aprendiendo poco a poco, porque el aprendizaje, bueno, es continuo. Animo a todos los que se vayan a enfrentar a este nuevo curso escolar allí en Cuenca, que se atrevan con todo, a probarlo todo allí en Cuenca, que tenéis muchos estudios y hay que aprovecharlos todos. Allí empezó el quinto elemento y actualmente ese proyecto personal que nació en Cuenca lleva ya cuatro años viviendo con más de 155 programas, así que aprovechen el tiempo que están en Cuenca. Ojalá dentro de poco seáis muchos de vosotros los que desde aquí o desde cualquier otro medio de comunicación estéis contando vuestra experiencia a futuras generaciones. Y es que de eso se trata, de tener ganas, de ser trabajadores y de soñar para conseguir nuestros objetivos y trabajar en el medio como periodistas y comunicadores. Así que yo os animo a seguir conociendo este centro, os animo a matricularos aquí y a poder iniciar la carrera de periodismo o la de comunicación audiovisual o el doble grado en esta facultad que os va a aportar mucho conocimiento y sobre todo muchos grandes momentos. Un saludo. Un saludo y gracias. Quiero daros las gracias por acompañarnos a conocer un poco la facultad, aunque haya sido de esta forma y esperamos que vengáis a estar con nosotros ya en vivo y en directo. O en directo estamos en vivo, algunos y otros aquí en el online. Pues nada, si queréis despediros y ya está. Bueno, pues os estamos esperando. Seguramente en septiembre nos lo veremos y como he dicho al principio, queremos que esta facultad y esta universidad sea la facultad y la universidad de nuestras vidas. Así que aquí queremos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video